Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos mirando lo que está haciendo Bitcoin. No hay mucho nuevo que decir, tras las caídas fuertes que hemos tenido estos días, está tratando de estabilizarse el precio en esta zona. Vamos a ver qué es lo que nos depara los mercados el lunes, bueno el lunes, mañana por la noche ya empezaremos a ver la influencia de los futuros, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Estamos esperando a que se tranquilice un poco los mercados tradicionales, sobre todo el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, que está implicando a muchos países en el mundo. Y todo esto pues vamos a ver cómo repercute en las bolsas y en el Bitcoin. De momento, en el día de hoy parece que en esa zona estamos aguantando después de la caída. No sabemos si hemos tocado suelo todavía o no, vamos a ver cómo va evolucionando el precio. Si sale de la zona de los 36.000 estaríamos empezando a recuperar en teoría, pero con cautela mirando un poco qué es lo que está ocurriendo por fuera del mercado de las criptomonedas. Aún así los holders de Bitcoin siguen comprando, ya hemos dicho a la mañana que El Salvador había comprado más, vamos a ver la noticia ahora ya que no tenemos mucho más que comentar del mercado, pero vemos la noticia de El Salvador que nos dice que ha comprado otros 410 Bitcoin y que son sus 410 Bitcoin más baratos porque el precio ha rondado a los 36.000. El presidente Nayib Bukele confirmó que habían comprado esos 410 Bitcoin a un precio aproximado de 36.585 dólares por Bitcoin. Nos dice que el país centroafricano de El Salvador ha añadido 410 Bitcoin a su reserva central mientras los precios de Bitcoin se negocian por debajo de los 37.000, un precio que no se veía desde el 26 de julio de 2021. La nueva adición a la reserva de Bitcoin de El Salvador fue anunciada por el presidente Nayib Bukele quien confirmó que la compra de 410 Bitcoin se hizo por 15 millones de dólares, colocando el precio en aproximadamente 36.585 por Bitcoin. Nos dice, bueno había puesto, no me equivoqué, no me lo perdí, El Salvador acaba de comprar 400 de Bitcoin por tan solo 15 millones de dólares porque había dicho primero me he perdido el dip en esta ocasión y luego dice no, me equivoqué, no me lo perdí, El Salvador acaba de comprar otros 410 Bitcoin por 15 millones de dólares. Algunas personas están vendiendo muy barato, es lo que dijo en un tuit. El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal el 7 de septiembre de 2021 como medio para superar la catastrófica inflación en medio del debilitamiento del poder adquisitivo de la nación. Hasta hoy el país ha acumulado estratégicamente 1.801 Bitcoin en los últimos 4 meses, especialmente cuando el mercado presentaba una caída momentánea del precio, es decir, está aprovechando para comprar cada caída. Hasta los momentos esta última compra es la adquisición más barata para El Salvador desde que el país adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal. En realidad están haciendo algo similar a las compras periódicas que decimos en el canal. Así que está aplicando esa estrategia que yo creo que para un activo volátil es la mejor estrategia porque así si compras cada vez que hay una caída fuerte pues el precio medio que vas obteniendo es un buen precio. Es buena estrategia. Con Bitcoin cotizando justo por encima de la marca de los 36.000 dólares y dada la venta resultante, Bukele cree que algunas personas están vendiendo realmente barato, apoyando su visión a largo plazo de la adopción masiva de Bitcoin. Como demuestran los datos de Cointelegraph Markets Pro y TradingView, BTC experimentó una subida constante de precios desde mediados de julio que se tradujo en un máximo histórico de casi 69.000 dólares en la primera semana de noviembre. Sin embargo, en los tres meses siguientes se produjo un fuerte descenso de los precios en el mercado ya que los inversores redirigieron los beneficios de Bitcoin a la compra de otros tokens. Un nuevo informe de Crypto.com predice que el mercado global de criptomonedas albergará mil millones de usuarios para finales de 2022 a medida que más naciones en desarrollo imiten el movimiento del salvador hacia la adopción de Bitcoin. Como informó Cointelegraph, Crypto.com estima que si extrapolamos una tasa de aumento similar en 2022 estamos en camino de llegar a mil millones de usuarios de criptomonedas para finales de 2022. El informe concluye que una combinación de naciones en desarrollo que siguen a El Salvador y una postura más amigable hacia la industria de las criptomonedas significa que las naciones ya no pueden permitirse ignorar el creciente impulso hacia las criptomonedas por parte del público. Bueno, esa es la noticia. Hay gente que sigue comprando, sigue aprovechando esos precios baratos y vamos a ver hasta qué punto se mantiene el mercado en estos niveles. Como veis, la caída nos ha llevado hacia un máximo relativo que teníamos, bueno, un máximo relativo, esta zona de aquí de los 35.400, zona de, una zona clave, un soporte importante, este que teníamos aquí, que se formó en la caída de junio y vamos a ver en esa zona si es capaz de aguantar o no. Como comentábamos a la mañana, posiblemente esto que está haciendo es una onda C. No sabemos si ha terminado todavía la onda C o no ha terminado, pero cuando termine la onda C en teoría viene una onda 5 y ya veremos a ver hasta dónde nos lleva esa onda 5. De momento las altcoins también siguen bastante mal. No vamos a entrar tampoco una en una porque, como hemos dicho a la mañana, tampoco merece de la pena. Vamos a ver algunas de las que solemos ver, por ejemplo Aave, como después de haber estado intentando hacer una figura bajista ha perdido todo lo que había ganado desde el día 22 de diciembre. Cardano está aguantando bastante bien, fijaros qué rebote ha tenido hoy desde los 2.000, perdón, qué mínimo ha sido hoy, 2.689. Ha rebotado hasta los 3.072 ahora mismo y ha llegado a estar incluso por encima. Rebote muy importante. Vamos a ver por ejemplo qué está haciendo Ethereum también. Bueno, BNB también aquí la tenemos bajando un 2,5%. Bueno, está recuperando bastante respecto al mínimo del día. Ethereum también bastante mal, un 2% abajo con respecto a Bitcoin, con lo cual en total cae un 5% contra el dólar, perdiendo soportes también. Y bueno, así en general pues casi todas un poco negativas. Los metaversos cayendo fuerte, un 13% gala, ha llegado a estar cayendo mucho más. Por ejemplo, IOTA también cayendo un 4%, también bastante mal, aunque rebotando bastante desde los mínimos del día. No sé, pues por ejemplo, Link que también había estado bastante bien y había roto tendencia bajista. Vemos como también las caídas que lleva también son muy fuertes en estos últimos días. Maná 6,3% abajo también, rompiendo claramente el soporte y al final, bueno, pues casi todo, como veis, ha perdido niveles importantes. No hay ahora mismo casi ninguna moneda que se salve de la debacle que ha tenido el mercado. También hemos visto caídas muy fuertes en SOL, por ejemplo. Como veis, hay un 11,63%. Belón bajista, aunque esto ya lo estábamos viendo venir. La Saltcoin, había algunas que estaban pidiendo una corrección a gritos. Una de ellas era SOL, otra de ellas era Ethereum, otras de ellas eran las de los metaversos. Pero bueno, ha venido de la manera más drástica, ¿no? Con caídas generalizadas, incluso Bitcoin, ¿no? Bien, pues eso. Ese es un poquito el repaso. Tampoco ya os digo, no voy a entrar en mucho más aquí. Cuando el mercado se estabilice, entraremos otra vez a analizar la Saltcoin para ver qué oportunidades puede haber. Mientras no se estabilice, es jugárselo un poco al azar. El que quiera hacer compras periódicas está bien. Con estas caídas se puede comprar, evidentemente, periódicamente. Puedes comprar una parte, dividir, por ejemplo, lo que quieres meter en alguien que quiera invertir en SOL, por ejemplo. Yo qué sé. Por decir, ¿eh? Que no es un consejo de inversión, cada uno que invierta donde quiera. Pero si alguno, antes de esto, de esta caída, tenía intención de invertir en SOL o invertir en Cardano o invertir en no sé qué, pues que aproveche esas caídas bruscas para comprar algo, que divida el capital que quiera meter en 6 o en 8, que compre una parte, que si vuelve a haber otra caída fuerte, compre otra parte y así hasta las 8 partes o 6 partes que divida la compra para que les salga un precio medio y decente porque no sabemos todavía si hemos tocado los mínimos o todavía le queda algo más de caída. Entonces, por precaución, pues la estrategia de compra, pues igual que la del Bitcoin, ¿no? Y por lo demás, pues nada, ya os digo, lo único, en gráfico de corto plazo, lo que os he dicho a la mañana, siempre ocurre esto, que la línea de tendencia acelerada se rompe, se ha roto, como veis ahí, que luego siempre establece un nuevo punto, que deberemos saber hasta dónde llega este rebote. Cuando se establezca ese nuevo punto en donde sea, se traza la siguiente línea, que sería la que sale desde el mismo origen por el nuevo punto, y luego cuando rompa esa línea, ya estamos teniendo alguna pista de que podemos estar saliendo del suelo. Hasta que eso no se produzca, pues nada, de momento este es un rebote normal, después de esta bajada tan fuerte, se frenará en un punto, volverá a retroceder y en el siguiente avance es donde veremos si realmente ya estamos cerca de hacer suelo o todavía le queda algo más. Como está la situación tan turbia, pues tenemos que esperar a que se vaya limpiando toda esa situación, ¿no? Mientras eso no ocurra, pues seguiremos en esta dinámica un poco negativa. Y nada, eso es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta mañana!